Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen el inconveniente. Se había iniciado la reunión con otro ahí. Entonces, me tuve que desloguear para poder ingresar con el ID correcto. Mi nombre es Francisco Serrano. Yo voy a ser el instructor para este módulo, Principiante 3. Entonces, hay algunas indicaciones que tendríamos que seguir. Siempre mantener la cámara abierta y, ¿cómo se llama? Y todos los micrófonos serían en silencio para que no molesten los ríos que se puedan escuchar alrededor de sus lugares donde se están recibiendo la clase. Si hay alguna pregunta, solo me levantan la mano o abren el micrófono y me dicen, Francisco o Tiche, ¿tengo alguna pregunta? Con todo gusto yo la respondo. ¿Qué más? Cada clase, cada sesión hay una tarea en la cual tienen que finalizarla al final de la semana. O sea, ya para viernes tendrían que tener las tareas para poder evaluarlas y subir las notas pertenecientes a esa semana. La clase siempre se va a iniciar a las 8 de la noche, se va a terminar a las 10 de la noche. Los miércoles, no sé si les comentaron, están agendados para una sesión privada de 10 minutos por alumno. En este caso serían 5 personas el miércoles, 5 personas el siguiente miércoles hasta que todos tengan su sesión privada. Ahí pueden tomar nota de las preguntas que tengan, alguna duda. Si no tienen preguntas, pues podemos repasar el contenido o podemos hablar de algo que a ustedes les interese. Practicando obviamente el idioma. Vamos a tratar de hablar la mayor parte de inglés en la clase. Si algo no entienden, por favor pregúntenme, levanten la mano o díganme, Francisco, Ticha, tengo cómo se dice tal cosa en inglés o qué es lo que dijo. Me lo podría repetir en español, por favor. Yo con todo gusto lo hago. No sé si tienen alguna pregunta al momento. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, vamos a dar inicio con, voy a compartir la, la, la agenda que tenemos para esta noche. Solo déjenme compartir esto por acá. Permítanme que, ok, ahí está iniciando. Ok, también no sé por qué no les puedo compartir la presentación que tengo en el momento. Un momento, por favor. Ok, bueno, mientras comparto la presentación que tengo, vamos a estar hablando de los infinitivos. La misión y visión de, ¿cómo se llama? De la empresa. También vamos a repasar lo que son conversaciones. Vamos a practicar nuevo vocabulario. Y, eh, también vamos a practicar la pronunciación. Entonces, eh, mi modo de trabajar es trabajar individualmente y en parejas o en grupos. Eh, vamos, déjenme compartirle acá. Ok. Vamos a compartir. Un momento, por favor. Ok. Ahí estamos. Ok. No sé si pueden ver la pantalla que les acabo de compartir. No. No, no la pueden ver. No se puede ver, parece usted. Ok. Ok, vamos a. Información personal, básicamente. Eh, también vamos a ver una discusión, vamos a discutir algunas preguntas basado en el libro de texto. Ok, ahorita estoy viendo, ok. No sé si ven la pantalla, la presentación. Acabo de compartirla. No, no se ve. No se logra ver. ¿No se logra ver? Permítanme. Ok. ¿No la ven todavía? Sí, hoy sí. Hoy sí. Ok. Entonces, esta es la agenda. La agenda, vamos a empezar con un warm-up, que es Spin the Wheel. En este caso, vamos a hacer, como les estaba mencionando anteriormente, we are going to give personal information about that. We are going to go to the discussion. We go over a conversation based on the mission and mission of a company. We are going to understand what is a company's mission. We are going to go to the grammatical thing, which is infinitives. We need to go to the company's mission statement. And at the end, we are going to go to the grammatical thing, or review. Ok, what we are going to do is, I am going to say the name based on the list. We are going to give this information, our name, how you prefer to be called, where you are from, where you work, duties at workplace, free time activities, what you like, and what you don't like. Ok, I am going to start. Ok, my name is Francisco Serrano. You can call me Frank, or Mr. Serrano, or if you prefer a teacher. I am working for Inglés Corporativo. I am from Ciudad Delgado. My duties at workplace are planning the class, teach English classes. In my free time activities, I spend time with my family, I play video games, I go to interesting places. Right now, no, because we have a pandemic right now, right? What I like is listening to music. I like soda. I like ice cream. Ok, I like to play basketball also. And what I don't like, ok? I don't like, I don't like, um, sherry ice cream. I don't like Pepsi. And I don't like, uh, lollipops. Ok, so we're going to do, um, no sé si está claro lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No. No, teacher. Todo, todo bien. Ok. Lo que vamos a hacer en estos momentos es, eh, voy a decir un nombre y la persona que, eh, diga va a tener que, eh, va a tener que decirme la información. Ok, un momento, por favor. Solo déjenme, y vamos a esta parte de acá. Déjenme, vamos a esta parte de acá. Ok. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Dónde están los nombres? ¿La ven? Sí. Ok. Entonces, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre, the name who appears here, es the one that's going to give that information. I will change the screen. Ok, so we're going to do this. Ok, Dora Ayala de López is here. ¿Nos está Dora? ¿Dora? Ok, voy a cambiar de Ok ¿What do you prefer to call? ¿Dora? ¿Dorita? ¿Cómo le gusta que le llame? You can call me, Carmen Ok, ¿What else? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ok No importa No importa si no lo puede decir en inglés Nada más para información que todos nos conozcamos Dígalo en español Las cosas que no puede decir en inglés Bueno, soy docente Y Mi pasatiempo favorito Es la danza de previsión folclórica Ok, excelente ¿Y qué hace en la docencia? ¿Qué enseña? ¿Qué materia? ¿En qué ámbito? Soy docente Soy docente en educación parvularia, educación física y deporte Pero me dedico hace 30 y quiero ver 27 años a dar clases de danza por visión folclórica Trabajo en el área del arte Ok, qué bueno Bueno Todos tenemos que decir cuando alguien se presenta Tenemos que decir Nice to meet you Ok, nice to meet you, Dora Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Ok Ok, vamos a la siguiente A la siguiente persona Ok, Sergio Alberto Sosa Santos ¿Está por acá? Yeah Yes Good night Good night Hello Hello, Sergio Ok, so I will show you the presentation So you can give us the information that you have there Ok 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 No problem Well, good night everybody My name is Sergio Sosa And you call me Sergio I'm from Lourdes, Colón And I work in a bank In my free time I watch TV All day I like Play the guitar I like Sing I like Eat The snack In the afternoon And I don't like I don't like Work up Ok You don't like work up You don't like to be strong, right? Yeah Ok That's all That's all Ok Como decimos Nice to meet you, Sergio 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 Nice to meet you, too Ok Ok, vamos con la siguiente persona Tenemos Maritza Elizabeth, chicas Maritza está por acá No está por acá Ok Vamos con la siguiente entonces Erika Paulina Rivera No, no Ok Sí, sí Ok Vamos entonces Voy a poner la presentación Ok You can start Ok Good evening My name is Erika Rivera My birth name is Erika I'm from San Salvador I work is a bank from Erika I sell to post virtual And free time activity I like room In the morning I like I like eat pizza I don't like eat fish Ok, very good Como decimos Nice to meet you, Erika Nice to meet you, Erika Ok, very good So let's go to the next person I'm sorry too for that Let me just do Ok So let's go to this And we have Wendy Johanna Estrada Wendy está por acá No Ok Vamos con la siguiente entonces Vemos Eduardo Antonio Ángel Está por acá Eduardo Ángel Yes, teacher Ok Let's Good night to everyone Ok, hello, hello, hello Ok I will show you the presentation Ok You can start Your name And so on Oh, well My name is Eduardo Ángel I You can call me Eduardo I am from Mexicana, San Salvador I work at The I work at Justice Court of Sorry I don't remember this I work at Supreme Court of Justice Sorry And free time labels I like to To do I I like to Play video games Listen to music And I like to See a lot of I like Coca-Cola Chocolate And Some kind of Ice cream And I don't like Pepsi too And Snakes Ok Very good Nice to meet you Eduardo Nice to meet you Ok Very good Ok Let's move on To the next person And we have This Ok Emma Carolina Araniva Sarabia Araniva Araniva Ok 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 No hay problema Everybody Good night My name is Emma Araniva Nada más que no puedo La presentación My You tell me Emma Ok I am from San Lourdes, Colón I work In Colegio Champañal Teacher It's teachers Ok Quiero ver A Working place Is con Familias Me gusta trabajar mucho Con familias Con los niños Y todo lo demás Frightime Activity Is Dancing Play Music I like Espagueti Pizza I like Lo que no me gusta Es la pandemia La pandemia Ok 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 Very good Nice to meet you Emma Ok Very good Let's move Let's move on Nice to meet you too Let's move on To the next one Let's do this quickly Dora Ayala Lopez Hasta Hasta por acá Otra vez Ok I'm sorry Let's move on To the next Ok I'm sorry Let's move on To that Erika Paulina Rivera Has been done yet Ok Mónica Guadalupe Martínez Costa Mónica Ok Let's move on To the next Wendy Johanna Estrada Jenny Quezada Fernandez De Campos Hello Good evening Vengo incorporándome No sé Qué están haciendo Ok Ok Lo que estamos Haciendo Es hacer Una presentación De Cómo Nos llamamos Cómo nos gusta Que nos llamen De donde venimos De donde trabajamos Las actividades Que hacemos En el trabajo Las actividades Libres O Fuera del trabajo Que es lo que nos gusta Y que no Ok So we have the name And so on Lo que no puede ser en inglés Lo puede ser en español No hay problemas Nada más Para conocerlo un poco Ok Good evening I am Jenny I am Jenny Quezada I am 35 Years old I work Inanda I am Lawyer And I like Do Exercise And I like Meet People And Compartir With my Family Share With the Family To Yes I am Marry I have One Girl And one Boy Y estoy Para aprender Inglés Ok Very good Nice to meet you Ok Let's move on To the next person Vamos a hacer esto Un poquito más rápido Porque en el tiempo Nos está comiendo Señor Alberto Andrés Osvaldo Ramos Andrés No está por acá Ok Vamos al siguiente Ok Andrés Dígame Ok Vamos a poner la presentación Ok Ok My name is Andrés Cepeda You call me Andrés I am from Metapan El Salvador I work in a bank Is Is working No sé cómo se podría decir Compañero de trabajo Coworkers 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 Very good Thank you Ok And my free time Is Is playing with Video games And I like Coca-Cola Pupuzas I don't like Is Is fish I don't like fish You don't like fish Ok Very good Nice to meet you Andrés Ok Vamos con la siguiente Eduardo Alfredo Pérez Creo que ya pasó ¿Verdad? Dora ya la ya estuvo Ok ¿Quiénes me faltan? Y por favor Chicos y chicas Activen sus cámaras Para poder verlos Por favor Porque es el momento Que nos estamos conociendo Para así saber Con quiénes Estamos Y así Conocernos un poco mejor Ok ¿Quiénes me faltan chicos? Alejandra Yo falto Dígame Ok Yo también Ok Vamos Ok Vamos a ir Un poco en orden Vamos a ver Pasado En lo que tengo aquí De los participantes Que tengo aquí En la En cámara Ok Carlos Emilio Vamos a empezar Con Carlos Emilio Please introduce yourself Hello My name is Carlos I prefer To be Carlos Emilio I am from San Miguel I work In Bang I like Florence TV I like To play And ride Bike A bike Yeah I don't like To read Ok You don't like To read You don't like Reading Ok That's fine Ok Nice to meet you Carlos Ok Vamos Ahora Sergio Ya participó Vamos con Mariela Naya Mariela You start Amaya Amaya Yes I'm sorry And my name Is Mariela Amaya I prefer Call me Mariela I work At Bang From America And To These Are For Please Customer Service And Free time Activities Enjoy Time With My House I like Ice cream I don't like Pizza You don't like Pizza Ok Very good Nice To meet you Ok Vamos Ahora Con Joel You can Start Ok Ok Listen to me Yes Ok My name is Joel Carrillo I live in Soyapango I prefer Semi Joel That's it And I live in Soyapango I'm a cop And I like The Pastas I like Cook I like Pace Rum And I don't like The fish I don't like The coca-cola And I like The sports American football And Basketball And Play Soccer That's That's It That's Ok Nice To meet You Joel Ok Vamos Con Nice To meet Everyone Nice To meet Everyone Ok Good Vamos Con Carla Melendez I like To call Hola Can you hear me Yes We can hear you Ok My name is Carla Melendez You can call me Carla I'm from San Salvador I work At Bank Free time Activity And I don't know I Rest in my In my Hub Ok I like Eating I like Eating I don't like Listen to Reggaeton Ok Very good Don't worry That's fine Thank you Nice to meet you Carla Ok Let's move on Emma ya participó Andres también Eduardo Vamos con Tatiana Flores My name is Sabrina Flores Yo call me Tatiana I live In Mexicanos I work At a bank And Do be And Recruitment And I Listen To the news In my In time I Like Pizza I don't like Tocaya Ok Good Ok Nice to meet you Tatiana Ok Vamos ahora con Alexandra Ok Alexandra Good evening Teacher Good evening My name is Alexandra Montenegro You can call me Alexandra please I'm from Quezaltepeque City I work for Andas Institution And My duties Are create New legal Documentation Or resolve Legal Uses And my Free time Activities I watch TV I listen To music I dance I like chocolate And I don't like Onions You don't like Onions Ok Very good Nice to meet you Alexandra Thank you Ok Vamos con Jenny Quezada Ya participé Ok Ah ok Jenny Eduardo Alfredo Ya participo Creo No Todavía no Ok Vamos Eduardo No se le Escucha Eduardo No se si Tiene El micrófono Apagado No se le Escucha Eduardo O le Escuchan Los demás Hola Hola Ok Hoy si Hoy si se le Escucha Good night My name Is Eduardo To be careful Eduardo I follow The Colón La Libertad I Work Back With The Fomento In Detention Al Cliente Mi Tiempo Libre Juego Videojuegos Juego La Redundancia Juego Fútbol Me Gusta El Básquetbol Juego Very good Nice to meet you Eduardo Ok Flor Vamos con Flor Flor Rodríguez Flor Rodríguez My name is Flor Rodríguez I live in Juaju I work in A bank Free time Activity I don't like Fish I like to Beach Ok Nice to meet you Flor Jennifer Trejo Creo que participó ¿Verdad? Eh No Ok Podría Activar su cámara Por favor Ok Estamos Ok A ver si la podemos ver Good night Ok Bueno My name is Jennifer Yeah You can call me Jenny or Jennifer Ok Yeah I am I'm from San Salvador Where I live Santa Tecla I work In SkyCon Actually I do Home office Ok Good And full time And In my work I I Do I make Call ¿Hago llamadas? ¿Cómo sería? Ok Yes You can You make calls I make calls For Para cobras Ok Just to charge Ok What do you like? For For a bank Ok For a bank La vivienda I like I like I like Swim I like Climb But I Ascare I like To sleep It's In Japan It's Special And I don't like Sunshine fruits Ok Very good So Nice to meet you Ok Ok ¿Quién más me falta? Todos tenemos que participar ¿Quién más me falta? Todos ya participamos Para pasar a la siguiente actividad Ok Pasemos a la siguiente actividad Entonces Vemos Vamos a ver Ahorita Lo que Vamos a discutir Hacer una discusión Sobre Las preguntas Que están en la página 9 En el libro de texto No sé si tienen a la mano Su libro de texto En PDF Que sería Ya les comparto No I don't have The book You don't have it Ok I will just I don't have the book Project this Vamos a pasar esto Para acá Ok This is the book Lo que vamos a hacer Es practicar Las preguntas De que esta cosa Se maximice Vamos a practicar Las preguntas Que están En esta página En la plataforma Pueden encontrar No sé si están En su plataforma De Que les Que les prohibió Inglés corporativo Ahí Tiene que estar El libro Lo pueden bajar En PDF Ok Kichas Una cosa Que yo comentaba Que yo no he podido Entrar a la plataforma Entonces ya mandé En la tarde Porque entro Según al correo Para activarla Y no me permite Activarla Entonces supuestamente Mañana me van a resolver Me dijeron Así que yo no puedo Entrar Bueno Esperemos que le resuelvan Si le tienen que resolver Dígame Dígame ¿Me puede hacer El favor De mandarme El link Al grupo De Whatsapp Para Del video Para poder Entrar a la plataforma Ok Vamos De hecho Inglés corporativo Administración Les tiene que proveer El link Del video Para la plataforma Pero igual Con todo gusto Vamos a tratar De proveerle El link Sí Correcto Ok Ok No hay problema El problema es Que a mí no me ha mandado Ese correo Ok Entiendo Vamos a hablar Con Gabriel O administración Para que Se pongan en contact Con usted O le envíen El correo Para que puedan Acceder a la plataforma Ok Vamos a trabajar En Vamos a tratar De trabajar En parejas En grupos Perdón No sé si le pueden tomar Una Captura de pantalla A estas preguntas Donde está el número uno Para cuando nos vayamos Al grupo A los break rooms Podamos tener Las preguntas A la mano La primera pregunta es ¿Es importante Para el staff Para conocer La misión Y la visión De la empresa ¿Por qué? ¿Cómo Tu vida Tiene la empresa Closer A la visión Entonces Vamos a Discussar Estas preguntas En grupos Déjame Just Stop Ya tomaron Captura de pantalla Ya notaron Las preguntas Ok Good Ok Let's I will go To this M E Ok Vamos a Ponerlos En grupos En grupos Para poder Ponerlos Déjame Ok 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 Ahorita Los estoy poniendo En grupos Ok No sé si pueden Entrar a la sesión Que les Al break room De cada uno De ustedes Les puede parecer Entonces Tienen que Trabajar En grupos De cuatro Para poder Discutir Estas preguntas So you can Discuss These questions O I Creo que esto era Sí, esa es la pregunta. Dos preguntas son. ¿Pueden empezar a discutir, por favor? Tenemos que discutir sobre esas dos preguntas. Sí. Solo actividad número uno. Sí. Perdón, dicho yo, no he entendido muy bien. ¿Pero es un diálogo o como? Ajá. Lo que vamos a hacer es la actividad número uno nada más. Vamos a responder a estas preguntas. ¿Es importante? Es la misión de mi compañía. Así es. Es importante para el personal saber la misión de la compañía. Si usted dice sí, tiene que dar la razón por la que dice sí y si dice no, igualmente. Después que discuten la primera pregunta, nos vamos a ir a la segunda. ¿Cómo va a hacer tu actividad de todos los días, o trabajo de todos los días, llevar la compañía a más cerca de la visión? Ok. ¿Alguna idea? Probablemente no todos sepamos la misión de nuestra compañía y visión, pero por lo menos tenemos alguna idea. Entonces, les voy a dar dos, tres minutos más para que discutan estas preguntas. Entonces, vamos a reunirnos todos de nuevo para poder discutirlas todos juntos. Ok. 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 Voy a salir de nuevo. Ok. Vamos acá. ¿Cómo se dice? Ok chicos, ok, solo una cosa, solo tenemos que discutir la actividad número uno, la conversación no vamos todavía, solo las preguntas de la actividad número uno, es importante saber la misión y la visión de la compañía, solo esas preguntas vamos a contestar nada más, después vamos a seguir con la conversación, ok. Serían las anteriores entonces, las diapositivas anteriores. Así es. Ok chicos, ¿cómo estás haciendo ahora? Bueno, no, no, no muy bien la verdad. Ok, ok, ya vamos a salir ahorita, voy a, ¿cómo se llama?, a ponerlos todos en la misma sala para que escutamos las preguntas. Ok, ahorita vamos a detener esta sesión para... Gracias. 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 Gracias Ok, 36, I am Diana. Did you hear about the visit of the manager today? I did. Me show... ¿Ar chemistry? We show you are ready to answer question about the mission and the vision of the company. let's read them ok our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out right our mission describes why our business exceeds and our mission is to become the most preferred vision auto by family by 2020 that's right, our vision tells where our business wants to get in the future ok, very good ok, did you hear about the vision of the manager? I did, we will be ready to answer questions about the mission and the vision of the company let's read them ok, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out right, our mission describes why our business exists and our vision is to become the most preferred each hotel by family by 2020 that's right, our vision tells where our business wants to get in the future ok, did you hear about the business of the manager today? I did, we should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company let's read them ok, our mission is to make... our mission is to become, I guess, to become or become? it's to become to become ok ok, thank you welcome ok, that's right, our vision tells where our business wants to get in the future very good very good now change roles so I will give you one more minute so you continue practice and then we move to another, another activity continue please ok 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 so I will close, um all the session and then let's move on to, to, everybody let's move on to the, to the next activity ok ok guys let's move on to the next activity in this case I need just to some people because we have a large group we have 15 people in the class today so I will need just a few of them a few of you excuse me so you can practice the conversation so I will choose randomly and we're going to start with Floor and Tatiana Flores please so Floor is Diana and Tatiana will be Celia ok whenever you want you can start and Diana 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 usted va a poner la pantalla ah ok no ok ahorita la comparto ok la pueden ver me avisan si la pueden ver no todavía no ahora si ok ok ahora si ok ok Tatiana please ok did you hear about the visit of the manager today I do we shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company let's read them ok our mission is to make a wealth feel at home from TechE2 TechOut right our mission describes our business exit and our vision is to become the most preferred each quarter by families by 2020 that's right our vision tells where our business want to get in the future okay very good just please repeat describes 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 exist exist we have preferred 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 ok very good let's move to the next couple Erica and Erica Rivera and Jennifer please Jennifer Trejo did you hear about the visit of the manager today I did we shall they're ready to ask our question about the mission and the vision of the let's read them ok our mission is to make our guests feel at home from TechE2 to CheckOut right our mission describes why our business and our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020 that's right our vision tells where our business want to get in the future in the future very good great ok we have Jenny Quesada and Alexandra please did you hear about the visit of the manager today I did we should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company let's read them ok our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out right our mission describes why our business exists and our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020 that's right our vision tells where our business want to get in the future very good just remember it's guest 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 is singular it's just one and guests with s at the end is the plural ok we have guests very good ok next one Eduardo quien mas tenemos por ahí Carla tenemos Carla Melenda ya participó en una pregunta anterior si en la primera parte de la clase ok tenemos entonces Eduardo y vámonos con Sergio Sosa ok did you hear about the visit of the manager today I did we should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company let's read them ok our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out right our mission describes why our business exists and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020 that's right our vision tells where our business wants to get in the future ok very good ok let's move on with let's see the last pair because we need to move to another activity the last pair that we have let me just check Mariela y Carlos Emilio Contreras Mariela will be Diana y Carlos will be Celia Carlos tiene el micrófono en silencio ok I think we should be ready to answer question about the mission and the vision of the company ok our mission is to make our guests feel at home from check in to check out right our mission describes why our business and our vision is to become the moms preferred beach hotel by families by 2020 that's right our vision tells where our business wants to get in the future very good just remember it's preferred preferred es como con i en vez de es prefer ok very good ok so i'm going to continue with that but before that vamos a dejar de compartir pantalla un momento porque necesito pasar de nuevo lista para las personas que no estuvieron presentes cuando pasé la primera atenda leyes eso lo voy a mencionar a los que no me dijeron presentes solo para que quede constancia de que se les tomó la asistencia que tenemos a mónica guadalupe martínez munguía ok no entró josé ernesto rivera de as wendy joana estrada escobar no está marita elizabeth chicas villalta que tampoco tenemos carlos emilio contreras romero que carlos que está usted ok momento por favor carlos está por ahí ya se salió presente ok estamos ok y tenemos a daniel edgardo álvarez jernández y julia carolina monje rodríguez ok ya dentro quiero ver cuántos que falta ya chicos déjenme ver porque no puedo ver el reloj que cae la computadora porque tengo la pantalla completa ok vamos a pasar a la siguiente actividad lo voy a robar un par de minutos son unos cinco minutos más después de las diez por el hecho de que se empezó un poquito tarde así que no fue fueron problemas técnicos pero vamos solo nos vamos a pasar cinco minutos más de la clase les voy a compartir la pantalla de la siguiente actividad que que tenemos que me avisan si puede ver de nuevo la conversación pueden verla pueden ver la pantalla can can you see the screen yes ok activity number three lo que vamos a hacer es la voy a dejar de tarea so what you need to do is you have to read the estimates that we have here ok to be the most customer centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online so you need to match letter A B C or D with the names of the companies we have chevron starbucks amazon and we have nike ok so you need to share you need to match this what do you think it is to be the most customer centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online solo para cual seria chevron starbucks amazon or nike amazon ok amazon ok and you need to do the rest as this to me like up to the pantalla chico por favor ok so what i want you to do ya le tomaron captura yes yes ok let's move on to this it's important just to construct or to build the mission and vision of the company so what we're going to do is going over to the next page page number 10 let me just to move on this here we go to the company identity ok so how to use infinitives ok so we have a little explanation in this chart we have to become to be to bring to inspire make become be bring inspire so what is we use infinitive just to express purpose right as we have here ok we express purpose let me just stop sharing this and I will show you ok les voy a dejar de compartir y para que vayamos a la página que tenemos que ir un momento por favor ok para usar infinitivo necesitamos utilizar es para propósito inferir propósito en la expresión o en la como se llama en la visión en la misión perdón que tenemos para la compañía ok so we'll share this one i will share this screen and let me know if you can see it or not ok pueden ver la presentación can you see the presentation no teacher is charging ok let me know when you can see it yes ok Ok, si ustedes ven ahí infinitivo, we can use two plus infinitivo to say why we do something. It tells the other person the reason we need to have a normal verb as well. For example, I went on a holiday. This is what I did. Eso es lo que hice. Me fui de vacaciones en un día festivo. ¿Para qué? Ahí viene el propósito. Ahí viene cuando utilizamos el infinitivo. We need to use two. Ok, if you see, to relax. This is what I did. ¿Cuál fue lo que hice? I went on a holiday. ¿Con qué propósito? To relax. She studies hard. ¿Por qué estudia mucho? ¿Cuál es la razón? Porque ella estudia mucho. Ok, so to get good grades. That is the purpose. He gave up cakes. Gave up es dejar de hacer algo o rendirse. Depende del escenario. Por ejemplo, en este caso, he gave up cakes nos da el significado de dejar de comer pasteles. ¿Con qué propósito hizo esa, dejó de hacer esa actividad? To lose weight. Estaba un poquito rellenito. Entonces, él no quería estar rellenito. Entonces, dejó de comer pasteles. Ese es el propósito. To lose weight. I'm calling you to ask for your help. ¿Por qué razón estoy llamando? To ask. Para pedir ayuda. Para pedir de su ayuda. Entonces, the infinitive we need to use to. We need to use to plus a verb, which is in this case, relax. El verbo tiene que irse en su forma base. Ok, tenemos acá. La siguiente parte. The main barrier can be in any tense. Ok, el verbo principal puede ir en cualquier tiempo. Si estamos hablando en presente. We're talking about present. Present continuous. Present continuous es una actividad que usted hace en el momento. Past simple es pasado simple. Past continuous es cuando usted una actividad la realiza en el pasado y por algún evento se dejó de hacer. Future simple es una actividad en el futuro. Y present perfect es una actividad o algo que usted hizo en el pasado, pero no especifica. You don't specify when. You don't specify when you did the activity. Ok, a grosso modo, mañana vamos a seguir con este cuadro. Hay una lista de verbos. Voy a ponerlo más grandes porque casi no se ven. El zoom no me deja poner la presentación completa. Ok, chicos. Before we coin, is there any question? Hay alguna pregunta? Alguna duda, alguna duda, alguna sugerencia? Algún complaint? Todos estamos bien? Esa lista de verbos la puede encontrar en el material o solamente usted la está adicionando como nexo? El video se va a subir, de hecho se sube a la plataforma. Ahí va a estar. Yo mañana voy a seguir con este cuadro y con la presentación. Lo voy a hacer un poco más grande. I'm going to just zoom in this one o lo voy a pasar a una página de Word para que lo vean completamente. Pero aquí está una lista de verbos en los cuales usted, después del verbo, tiene que utilizar el infinitivo. Por ejemplo, aquí tenemos one, este de acá. I want to come to the party. Ok, si usted se fija acá, one es el verbo, pero después de ese verbo va a ir en el infinitivo. Así como los demás, mañana en la primera hora vamos a repasar esto, vamos a hacer unos ejercicios. We are going to do some exercises about it and we go over with that topic. And we continue with the topic for tomorrow. Ok, con Joel, Jennifer y Jocelyn me parece. Voy a hablar con Gabriela para ver si está en el grupo o si no que les mande a sus correos el grupo que tiene que ser. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna duda, pregunta? Dígame. Yo quiero hablar con usted después. Ok, no hay problema. Y luego cuando venga a la clase, por favor. Teacher, ese cuadro no lo pueden mandar al grupo de WhatsApp. Ese cuadrito. Todo esto va a estar en el video. Por eso le digo, mañana lo voy a hacer más grande. Lo voy a poner en otra presentación para que se vea bien. Y el video lo puede pausar o lo puede ver nuevamente. No hay ningún problema. A partir de mañana ya va a estar el video en la plataforma. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿Qué aprendimos ahora? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Just two minutes. Dígame. Estoy entré a la plataforma y veo que de una sola vez salen tareas. Sí. Me imagino que las vamos a ir relacionando con la guía que se va a descargar, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, porque está viendo la guía y tira como unos enlaces a ver videos, ¿verdad? Así es. Sí, hay unos enlaces referente al tema. En este caso, el enlace que está abajo de la tarea que les he dejado para que la resuelvan en casa. Hay unos enlaces donde los llevan a cómo crear una misión y visión correctamente. Ok. Por tiempo ya no los pudimos ver porque nos comió el tiempo. Pero sí, mañana vamos a proseguir con eso. Vamos a, les voy a enseñar este video para que ustedes tengan una idea de cómo crear una compañía. No necesariamente la de ustedes, para la que ustedes trabajan, pero sí para que tengan una idea de algo. Ok, chicos. Vocabulario. Bueno, ¿qué aprendimos ahora? Aprendimos que se llevan, que útil se llevan y les ha dejado esta clase. So, what is a useful vocabulary? Solo cierro su modo. Rapidito para que todos nos podamos ir. Ok. Sí, chicos. Bueno, expandimos también el vocabulario. Me sirve para eso. Ok, muy bien. Y quiero que no te haya clases. Siento que ayuda a poder quitarse la pena en el momento de hablar, que creo que es también algo importante para poder aprender. Ok, así es. Ok, sí, es bastante importante. El primer obstáculo que tenemos que quitarnos es la pena. Ok, si ustedes se fijaron, nos puse en pareja. Después, por el tiempo, no pudimos todos participar para que yo les corrigiera la pronunciación. Pero sí, a la mayoría, entré a las salas para poder corregir la pronunciación. Ok, chicos. Entonces, that's it for today. So, thank you for assisting to my class. I see you tomorrow. Remember, class is at 8. Class, so we don't have tomorrow. Ok, guys. Thank you for coming. ¿Tienes alguna otra, algo más que quieran agregar a la clase? ¿Alguna pregunta sobre pronunciación? ¿No? ¿Todo bien? No, teacher. Ok. Ok, solo déjenme, que me están diciendo que la clase la tengo que terminar a las 10 y 15, por el hecho de que nos veamos hasta tarde. Ok, solo déjenme, vamos a ir a algunas preguntas de acá, que les tenía preparado. Ok. Todavía están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Cinco minutos nos quedan. Cinco minutos nos quedan. Ok. Tenemos cinco minutos para responder estas preguntas. Nos vamos a ir en parejas. Voy a dejar, tómenle una captura de pantalla. So, you can take a screenshot of that. And then, we are going to discuss this question. What did you learn in today's class? Lease the vocabulary you learned today. What is a mission statement? What is a vision statement? Ok. Estas dos, obviamente, las vamos a eliminar solo. So, what we need to do is, what did you learn today? And at least the vocabulary you learned today. So, no vamos a ir con estas dos preguntas. I will stop sharing this and we go over to that. Let me just to move on through this. Ok. Nos vamos a ir en parejas y les voy a dar dos minutos para que discutamos, discutan estas dos preguntas. A mí, déjeme con usted porque quiero hablar con usted, tíche. Ok. Gracias. Un momento. Tíche, ¿cuáles dos preguntas eran? Es, what did you learn today in today's class? ¿Qué es lo que aprenderon en la clase de ahora? Y, eh, list the vocabulary you learned today. Tienen que listar el vocabulario que vieron ahora. Ok, thank you. Ok, you can start. Learn in today's class. Uh, what did you learn today in today's class? Uh, I learned is pronunciation. Ok. Eh, vamos a ver. List the vocabulary you learned today. Yes. En vocabulario serían, ¿cómo se dice? Palabras, no es. Me dejó sola. Hola, hola. Perdón, es que la he dejado solita. Ok. No sé por qué no la agregó en el room. No, lo que pasa es que yo no me enteré. Mire, teacher, fíjese que yo lo voy a hacer sincera. Yo no me considero para este nivel. Lo que ahorita me ha pasado es que he descubierto que sí tengo ganas de aprenderlo bien. Entonces, porque sí, es que toda la vida he sido muy renuente a inglés. Pero sí, estoy bastante motivada y yo quisiera que me pasaran al grupo 1. Yo hablé con la muchacha cuando me llamaron y le dije que yo no sabía por qué me habían dejado en el 3. Quizás por la gramática, porque fue solo gramatical el examen. Yo no tengo una base sólida para estar en ese nivel todavía. No me considero. Sé que no es imposible, pero también me va a ser un poco más difícil de estar en ese. No sé qué. Usted me puede ayudar para que me pasen a otro nivel, a nivel 1. Considero yo que debería de estar ahí mejor. Vamos a hablar con Gaby. Ella sabía mejor decirle, para mí, o sea, no sé, ¿verdad? Yo lo que pienso es, acuérdense que estamos a un principio antes de tres. Hay algunas estructuras que se repasan de los grupos anteriores, de los niveles anteriores. Para mí, ¿qué se quedará acá? Por eso les mencioné anteriormente que si tienen problemas con vocabulario, como decir las cosas. Lo que se dice es que yo no vengo con grupos anteriores, sino que nosotros nos metieron en esta oportunidad. Nos hicieron una evaluación y nos dijeron, usted va a ir a estar para este grupo, usted para otro. Yo no es que haya recibido clases anteriormente. Ah, ok. Ese es el problema que yo tengo, que si hubiese recibido las clases y fuera como repaso para mí, digo, yo, está bien, pero no es un repaso porque no he recibido clases antes. Ok, entiendo. Entonces, voy a hablar con Gaby, le voy a comentar su situación y ella se va a comunicar con usted. Gracias, muy amable. Voy a regresar con los grupos. Ok. 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 So, before we finish, is there any question? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No hay dudas? No hay comentarios? Adios. Ok. See you tomorrow, guys. Ok. Thank you for coming. And have a rest night. Great night. Ok. Good night, teacher. Good tomorrow. Take care. Nice to meet you. Remember, see you tomorrow. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Here we go. I see you tomorrow. Good night. Good night. Gracias.